¿Por qué será que todos los choperes son tan malgenios y tan groseros? Y sobre todo los que manejan bus, los que manejan taxi y camioneros, uno los ve manejando la cabrilla y siempre renegando como una lora, tratando mal a todos los pasajeros y haciendo mala cara a toda hora. Pedro, Toño, Alberto y Ramón, parece que estuvieran chupando limón, los mismos Enrique, Gabriel y Julián, se ven como picados por un alacrán, y así es Ernesto, Mario y Stanislao. Debe hacer mala cara, ya se ven arrugados, es Blanco Humberto y Roberto son choferes, esos le tiran el carro hasta a sus mujeres. Téngale el miedo, compadre, a los choferes, porque son bravos y peregosos. Y sobre todo a los vizcos y a los ñatos, porque esos sí que son peligrosos. Esos señores que llaman los caimanes, diario amanecen en guayabados, esos le tiran compadre hasta la sombra, por eso viven siempre mancados. Por ejemplo, Darío y Agustín, mantienen la peinilla debajo del cojín, y Ricardo, Orlando y Varela. Esos cuando pelean sacan la manivela, el negro Fabio debajo de la banca, mantienen listo el cuchillo y la palanca. En el bolsillo un destornillador, nunca le falta al mono ni canor. Por ejemplo, Darío y Agustín, mantienen la peinilla debajo del cojín. Y Ricardo, Orlando y Varela, esos cuando pelean sacan la manivela, el negro Fabio debajo de la banca, mantienen listo el cuchillo y la palanca. En el bolsillo un destornillador, nunca le falta al mono ni canor.